Música Adriano tocará hasta la tercera presión, a tirar hasta el primero, Adriano ¡Gol! 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 De Brasil, en tanto recaudo, cuidar tanto, se equivoca feo Estados Unidos y la 22 minutos... ...salida con Mourinho, Juan, largo envío de Lucio, está perfectamente habilitado, Adriano la controló, Adriano enfrentó al arquero, tiene el primero, Adriano viene, ¡Gol! 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 ¡Gol de Brasil, Adriano! Brasil le está ganando a Turquía, por 1 a 0, gran definición del atacante brasileño, Adriano, nada que hacer para Rustu... Música Vem o capitão do Brasil, arrumou, Adriano, na canhota, puxou, bateu... ¡Gol! 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 Jauw ¡Gol! ¡Gol! Brasil, Adriano, imperador de cabeza, fue ahí en tercero andar, mira que mejor la bola, grande cabeza con los ojos abiertos, y la mano en el pecho del adversario, para el adversario no subir, subió, meteu la cabeza en la bola, sale vibrando mucho Adriano, 4 para Brasil, 0 para Chile, la bola en la área brasileña, ahí el cruzamiento corte de cabeza, Ricardinho partió, da tiempo para más un gol, es un minuto de más un gol, ahí viene Brasil, ahí viene Robinho, Adriano, capricha Adriano, perna izquierda, bateu, gol, 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 gol Robbins, explodió la bomba, pide la bola. Adriano responde con gol, 1 a 0 Brasil. A comemoração es exactamente... Adriano, que tuvo un juego discreto para los padrões de él, hizo 2 a 0. No peito, para o Ronaldo, agitó, bateu, na trave, ainda cabe, Kaká, o cruzamento, Adriano, de cabeza, gol! É do Brasil, Adriano! Veja aí, mais uma vez, toda jogada, o Ronaldinho ajeitou no peito para o... E vem o Brasil, bola para o Adriano, dominou, limpou, bateu, gol! É do Brasil! A comemoração de Ronaldo, então Adriano. Adriano, oh, tá! Agora ele está lá! Láguer se ent. ¡Cafu! Olhou o Cacá, tocó no Cafu, cruzamento, olha o gol! ¡Gol! ¡Mucho bien! Ahí viene Brasil, cruzamento, bola para la área, Adriano, especialidad! ¡Gol! ¡É! ¡Mais um do Brasil! ¡Brasil! ¡Gol! 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 ¡Gol!